Fui a una fiesta, me puso a bailar, me tomé 10 sesiones más y ya empecé a pelear. Bueno, estoy alto, porque no tienes luz. Ruego por las escaleras, you got the fuck. Muy borracho, para coger, muy borracho, muy borracho para coger mi amor. Buenas historias, me calda tu arma, disparando policías con diversión. Pero en la cama, yo quiero muerta, mi pequeño perezo, puedes responder de baile. Muy borracho, para coger, muy borracho, muy borracho para coger mi amor. Muy borracho, para coger, muy borracho, muy borracho. Muy borracho, para coger mi amor. Y sigo haciendo, miedo y borrazos, la única solución. Y no vuelvo a caer, que doy cariño y que las castigo, saca tu tremendo y cosero de mi alrededor. Muy borracho, muy borracho, muy borracho, muy borracho. Muy borracho, para coger, muy borracho. Muy borracho, para coger, ya no puedo sostenerme, oído todo lo que tengo frente. Muy borracho, muy borracho, muy borracho. ¡Suscríbete al canal!